¿Qué es la República Parlamentaria? 1905 Santiago, 1907 que es el ícono, la Santa María de Iquique, pero después esto sigue, 1919 Punta Arenas, 1920 Natales, 1921 San Gregorio, 1925 La Coruña, 1934 Ranquil, 1946 Plaza Ulne, ahí es donde muere la Rabona Parra, 1949 la Revolución de la Chaucha, 1957 el estallido Santiago al Paraíso de Concepción, el 2 de abril, 1962 la José María Caro, paro de la CUT, 7 muertos, 1966 7 muertos en la mina El Salvador en el paro del cobre, 1969, 10 muertos Pampa en el paro del cobre, en Puerto Montt, esa historia le pesa a la izquierda, ¿Estamos? Sin embargo, yo creo que a la izquierda, faltaba un poquito de servicio militar, ¿estamos? Entonces, tiene una concepción de militares profesionales, pero la izquierda, una parte de ella, le tiene distancia. Y a su vez le tiene distancia, porque a partir de la Guerra Fría, Estados Unidos nos apaña, y una forma de apañar, son dos elementos fundamentales, el pacto de ayuda militar, 1952, donde la doctrina, el equipamiento y el entrenamiento sigue moverlo norteamericano. Voy a poner un ejemplo concreto, yo fui cadete a la escuela militar en 69 y 70. Las municiones cuando dispararon, las cajas de municiones, yo tenía que transportarlas para mi escuadra, era una donación norteamericana, y en consecuencia la caja tenía dos manos cruzadas, aquí la bandera norteamericana, aquí la bandera chilena. Los jeep Willys eran del PAM, la flota era arrendada o donada por los norteamericanos, igual que los aviones. Pero además agrégale que lo más relevante para lo que vino después es que Estados Unidos se asegura de varias formas de que nadie se le escape de este lado. Entonces tú tienes el TIAR, 1947, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El TIAR que dice que ante una agresión extracontinental, no tiene otro nombre que la Unión Soviética, cualquier país agredido de la América Latina fueran agredidos todos. En español, si la Unión Soviética atacaba a Estados Unidos, es como si atacara a Chile. Uno. La OEA. Después, lo que te dije el TIAR, el Pacto de Ayuda Mutua. Y la guin de la torta es la doctrina de la seguridad nacional, donde se sitúa que, piensa en Chile, Fuerzas Armadas Chilenas, el enemigo potencial por definición son los países vecinos. Argentina, Brasil, Perú, tres enemigos potenciales. La doctrina crea un cuarto en el marco de la Guerra Fría, que es el enemigo interno. Y el enemigo interno es el izquierdista, el guerrillero, el subversivo, el sindicalista. Esa es la relación tremendamente tensa entre la izquierda cultural y el mundo militar, que a su vez es profundamente anticomunista. No antiizquierdista, no, profundamente anticomunista. Que también dice relación cuando Kertner, en los fines del siglo XIX, implanta la doctrina prusiana en la formación del ejército chileno. En la forma y en el fondo. Entonces, es una relación muy compleja en la historia antes del 70. Lo que pasa es que tú tienes que irte a los 60. ¿Qué tienes en los 60 mirados desde Chile y las Fuerzas Armadas? Ya tienes que instalar la doctrina de la seguridad nacional. Tienes a su vez los primeros brotes de insubordinación. Contra el sistema. No es Allende, si Allende faltaba. Entonces tú tienes, por ejemplo, en 1967, una carta al Mercurio que la firma un coronel NN. Crítica al gobierno de Frey. Que la respalda el Partido Nacional y es querellado el Partido Nacional por el gobierno de Frey Montalva. Tienes eso. Pasamos al 69 y hay otro señal. En el TVU hay tropas que le rinden honor al presidente desde que sale a la moneda hasta que llega a la catedral y al revés. Entonces tú divides las cuadras con distintas unidades. Y hay una unidad que proviene de San Felipe de Yunga que era el regimiento andino bajo la conducción, ese batallón de presentación del mayor Marshall. y ese mayor, a propósito, retrasa la llegada. Mira los detalles. En consecuencia, la señal que da el mayor, que después es reprendido, es algo pasa ahí. El 69, está poco estudiado, hay algo en torno a la parada militar, la última de Frey Montalva. Tú tienes el 21 de octubre del 69 el general Adiós que teniendo una reivindicación gremial recibe la solidaridad de varias unidades de Santiago. Tienes, ya vamos llegando a Schneider, tienes entonces el 4 de septiembre gana Allende y entre el 4 de septiembre del 70 y el 24 de octubre cuando Allende es proclamado por el Congreso con los votos demócratas cristianos, ahí pasó todo. Tanto pasó, y aquí viene la mano de la CIA, estamos, y Estados Unidos. Nixon le da instrucciones a Richard Hems, el director de la CIA, de hacer dos operaciones simultáneas. Track one, track two. track one es impedir que la democracia cristiana votara por Allende en el Congreso Pleno. Rompiendo una tradición, esto es interesante, la Constitución del 25 como ustedes saben, contemplada si no se sacaba la mayoría absoluta, 40, 50 días después, Congreso Pleno. Que tenía toda la atribución para elegir al primero o al segundo. Pero, mira, 1925, Arturo Alessandri, segundo gobierno, mayoría absoluta, ni un problema. Juan Pedro y Reserda, Frente Popular, dos candidatos por definición, aunque ganó por 4.000 votos Pedro y Reserda, listo. Después viene Juan Antonio Río, dos candidatos por definición, el que gana es mayoría. La primera vez que esto pasó fue con González Videla, 1946. Y González Videla, como era la primera vez, tuvo que negociar y invitó a los liberales al gobierno y esos liberales le dieron los votos junto a los comunistas y a los radicales para el Congreso Pleno. Después viene Ibañi, en el 52, que sacó el 47%, no la mayoría absoluta, se le respalda. Después viene Alessandri, en el 58, que saca el 31, se le respalda. Esa es la tradición. Frey Montalva se salva porque gana lejos, hasta que llegue Allende, el 70. Entonces, Estados Unidos lo que hace es rompamos la tradición y que la democracia cristiana no le dé los votos. De ahí hay operaciones de todo tipo, registradas en la historia, en los documentos. Una operación es que la democracia cristiana vote por Alessandri. Completamente legal. Alessandri a los 10 días renuncia y en consecuencia hay nuevas elecciones presidenciales y Frey puede presentarse de nuevo porque no hay continuidad. Hay 10 días entre medio. Frey, tú a punto, no aguantas. La CIA trata de comprar votos de muertos cristianos, ninguno se vende. ¿Estamos? Cuando fracasa eso, en paralelo viene la operación. Y ahí el principal actor, el que más contó en el Congreso norteamericano era el agregado militar norteamericano y la CIA. Ellos logran montar, fíjate, un golpe que pasaba por el secuestro de Schneider. Y en la esquina de América de Apucio con Martín de Zamora el 22 de octubre del 70, los secuestradores encierran al auto de Schneider que era un Mercedes-Benz que en ese tiempo ha sido ninguna escolta, pero Schneider alcanza a sacar su pistola de servicio y ante eso los secuestradores lo acribilla. No obstante que muere 48 horas después. Pero el plan era no matarlo, el plan era secuestrarlo. Pero cállate, ¿secuestrarlo para qué? Para generar una conmoción y echarle la culpa a la ultraizquierda. ¿Estamos? Esa culpa a la ultraizquierda hay que verla en sintonía con que después del 4 de septiembre han estallado unas 30 bombas en Santiago y esas 30 bombas estaban en un panfleto que decía brigada joven o campesina y la justicia determinó que eran grupos nacionalistas. ¿Estamos? En ese cuadro el objetivo era secuestrar a Schneider echarle la culpa a la ultraizquierda y se formó una junta de gobierno. Y la junta no tenía nombre de adiós. ¿Quién dirigía a la junta? Esto es el año 70. El comandante jefe de la almada almirante Hugo Tirado Barrio el general director de Carabinero general Vicente Huerta Selly el segundo hombre de la FACH general Joaquín García y el quinto hombre del ejército general Camilo Valenzuela Godoy esos cuatro esa era la junta. Entonces cuando empieza el gobierno esto todavía no se sabe porque después la justicia y después se desclasificaron los papeles. Ese era el cuadro al iniciar Allende el gobierno. ¿Estamos? Aún más te digo esto es para película. como te decía yo era cadete de la escuela militar y había una tradición que cuando asumía un presidente se le hacía una parada militar exactamente igual a la del 19 de septiembre yo desfilé en esa parada y el jefe de las fuerzas el que le pedía el permiso al presidente era Camilo Valenzuela Godoy. Te quiero decir hay cosas de película el agregado militar norteamericano le dio como seguro de vía a Valenzuela y al marino 50 mil dólares cuando esto fracasó fue donde el marino y el marino le devolvió los 50 mil dólares cuando fue donde el general Valenzuela se negó se lo tuvo que quitar a punta y pistola ese es el Chile de 1970 lo que pasa es que con el asesinato de Schneider Allende bueno Frey Allende y Frey se ponen de acuerdo y nombran al número 2 que es Prats y por qué nombran a Prats porque aparte de ser el número 2 compartía lo que se llamaba la doctrina Schneider la doctrina Schneider que dice lo siguiente que el ejército va a respetar la constitución a todo evento ya sea que se ratifique Allende o que se elija Alessandri eso es claro la derecha mira con sospecha a Schneider porque la derecha no quiere que el congreso ratifica Allende ¿estamos? ahí surge Pablo Rodríguez Pacha Libertad no, no no era Pacha Libertad o sea el movimiento cívico Pacha Libertad es de septiembre el frente nacionalista es de abril del 71 entonces ¿qué recibe Allende? a Prats que es su baluarte en la armada elige el almirante Montero en la fuerza aérea a César Ruiz Banjo y en carabinero a José María Sepúlveda Galinto de esos cuatro Prats lo acompaña hasta el 23 de agosto de 1973 a cuando Prats lo dice en sus memorias se dio cuenta que el golpismo había ganado la partida Prats queda completamente liquidado cuando los generales más golpistas que eran Bonilla y Arellano y Palacios hacen la movida increíble que es llevar a la señora de los generales y de coroneles a la señora a la casa del gobernante jefe del ejército aquí el presidente Razzurri al llegarle una carta a la señora de Prats pidiéndole que convenciera a su marido de que renunciara cuando eso ocurre Pinochet el número dos de Prats reunión de generales y Pinochet dice la sangre de un general se lava con la sangre de otros generales y le pide la renuncia a todos y cuatro o cinco dicen no renunciamos ante eso los dos aliados de Prats que era el general Pickering y el general Sepúlveda que eran aliados importantes porque tenían tropas Pickering era comandante del comando de institutos militares que son las escuelas la militar la de subvencial la infantería artillería etc y Sepúlveda era comandante de la segunda división de ejército con coalición de Santiago o sea diez mil hombres cada uno esos dos cuando ven esto presentan su expediente de retiro y ahí Prats queda solo salvo con Pinochet ¿estamos? entonces Prats estuvo con Allende hasta el 23 de agosto de 1973 y entonces Allende le pregunta a Prats ¿quién es tu sucesor que piensa lo mismo que tú? Pinochet y por eso es que Allende nombra a Pinochet ¿estamos? en el caso de la armada el almirante Montero siguió hasta el 11 de septiembre lo que pasa es que en la armada hubo un autogolpe Merino era el líder entonces ¿cómo logró Merino tomarse la armada? anulando a Montero y lo hizo en una operación comando mira la Marina tenía en ese tiempo una casa en Santiago que está exactamente en la esquina de Sánchez Fonsecilla con Isabel la Católica ¿estamos? donde hay un club mes hoy día sígueme bien la noche del 10 al 11 de septiembre la escolta del almirante le cortó el teléfono le cortó los frenos al auto y le cambió el candado de la reja entonces Montero quedó completamente aislado durante la noche en el caso de la Fuerza Aérea Ruiz Ranjó estuvo hasta en agosto también y ahí bueno no quiero latear pero Ruiz Ranjó la Allende lo nombra ministro de obras públicas cuando ve que es imposible que trabaje le piden le dice al presidente Ruiz Ranjó ya no esto no puede ser y Allende dice no que si te vas de ministro también te vas de comandante en jefe hay una cierta rebelión en la Fuerza Aérea pero Lee es nombrado también por Allende y en el caso de Galindo lo más patente que se se vuelve de Galindo él llega el 11 de septiembre de la moneda porque Mendoza es la séptima antigüedad y ahí hay otro autogolpe y cuál es la gracia comillas de Mendoza que con el general que actuó siempre se me olvida el apellido pero es el verdadero autor del golpe en carabinero la forma en que Mendoza siendo séptima antigüedad liquida al 1 al 2 al 3 al 4 al 5 y al 6 es que se toman la CENCO la central de comunicaciones que sigue estando en Alameda en Catedral con Amonategui se la toman y de ahí Mendoza ordena desde el retén de Puche hasta el retén de Puerto Toro y ¿sabes dónde se nota esto? en las imágenes de la televisión en la mañana mañana del 11 de septiembre a las 7 de la mañana los carabineros están defendiendo la moneda o sea la espalda del carabinero da a la pared de la moneda y eso es hasta las 8 y 9 por eso que cuando Allende le da las instrucciones a la guardia de palacio que dejen todas las armas y se retiren y se retiren todos entonces se produce un vuelco entre las 7 y media y las 8 y media de la mañana entonces si tú te fijas las relaciones Allende además Allende sacó a toda la unidad popular de la relación con los comandantes de jefe salvo el ministro de defensa respectivo que fue Hugo Barrio digamos pero Allende les dijo yo monopolizaba sin interlocutores la relación con los comandantes de jefe lo que pasa es que lo hace en función de resolver el paro de octubre uno y dos al nombrar a Pras del ministro del interior para darle un cierto respiro en función de la batalla decisiva que era marzo del 73 porque acuérdate que la oposición se jugó todo a lograr la mayoría de dos tercios en el senado 33 de 50 para acusar constitucionalmente Allende pero la sorpresa para la oposición que si bien ganó 56% la UP sacó 44 y en consecuencia a la oposición unida le faltaron tres senadores pues la oposición unida sacó entre los que venían los nuevos 30 y López sacó 20 aún más si eso hubiera ocurrido lo más probable es que no hubiera habido golpe o sea Allende habría sido destituido constitucionalmente como eso no ocurrió obviamente se abrió la otra se reforzó la estrategia del golpe lo que pasa es que el mérito de Pinochet es pasar su marineado lo que pasa es que hay dos historias de Pinochet la que él escribió y la que dicen otros de él la mayor cantidad de testimonios acredita que Pinochet se incorporó al golpe el domingo 9 de septiembre eso lo testimonian Lee y el almirante Huidobro comandante jefe de la infantería marina que es enviado por Merino a la casa de Pinochet ese domingo 9 ya esa reunión a la casa de Pinochet mientras celebra el cumpleaños de Jacqueline recibe Pinochet a los dos marinos y recibe Pinochet al comandante jefe de la fuerza aérea se va al escritorio y el papelito de Merino es ¿cómo se llama? Augusto y Gustavo la marina inicia el golpe a las 0.600 del 11 de septiembre es imprescindible que nos acompañen y ahí entonces hay una tensión porque Pinochet no firma el papel hasta que no firma ¿estamos? incluso Lee dice que el testigo presencial además es una torpeza busca un timbre institucional para ponerle el papel pero que todo es ese es un dato segundo dato muy poco estudiado es que Pinochet la noche del 10 de septiembre mandó a la Lucía y a sus dos hijos chicos a la escuela de montaña de Portillo uno estaría al lado de Argentina pero lo que menos se sabe es que el director de la escuela de montaña el coronel Renato Cantuaria era abiertamente constitucionalista sino allendista tanto es así que la escuela de montaña no se mueve para el golpe dos semanas después es detenido el coronel Cantuaria llevado a la escuela militar y se suicidó en esa unidad estuvieron la Lucía y los hijos menores y la tercera además de psicólogo y es que el año 86 se publicó en Chile se editó en una caseta un ¿cómo se llama? un radiooperador de estos libres que interfirió los mensajes del 11 de septiembre en la mañana entre Pinochet Lee Merino y el almirante Machicio Carvajal que está en el ministerio de defensa y si tú escuchas ese intercambio el más brutal contrayente es Pinochet maten la perra y sacaban la leva subanlo a un avión y nos van tirando de a uno esa conducta que corresponde a alguien que quiere ser el más duro para colocarse en el nivel de los otros que venían conspirando de antes déjame contarte dos hechos que ocurrieron a mí en términos de cadete uno en particular a mediados del año 70 mi comandante de batallón de triste memoria Arturo Álvarez Esgolia condenado a cadena perpetua por el asesinato de Tucapel Jiménez y que murió hace tres años en Punta Meuco Él reunió a las tres compañías de cadete de segundo tercero y cuarto maje y leyó una orden en que se prohibía tratarse entre nosotros de compañero ahí va a ir a ese mismo agrégale que la de el coronel padre de los otros y abuelo del diputado se negó a rendir homenaje a Fidel Castro y enfermó a la escuela militar le costó la carrera obviamente pero para que tenga otro otro ejemplo a mediados también del 70 toda la escuela militar formada en el patio del Patacá era como 7, 8 de la noche y el director nos lee una orden y una información habían sido detenidos en la escuela de paracaidistas y fuerzas especiales en las boinas negras un capitán un teniente y 14 cabos que eran miristas entonces hay mil ejemplos no solo de anticomunismo y antizquierdismo también de anticiviles ejemplos concretos cada vez que yo cometía un error o mis compañeros de forma de fondo de lenguaje el superior cualquiera fuera no sea paisano no sea civil o sea el error estaba asociado a ser civil entonces es una mezcla de anticivil en general que además es una revancha porque mira los gobiernos de Alessandri y de Frei Montalva descuidaron las remuneraciones y el equipamiento Alessandri porque le tenía bronca a los militares desde que la familia se fue al exilio y Frei porque no creía en esta cosa de las fronteras más bien en el humanismo cristiano el pacto andino entonces a ver yo soy de una generación de cabete en que los fusiles eran Mausen recortados de 1910 en que los oficiales sus cartucheras de pistola eran donación de Estados Unidos decía US en que las remuneraciones eran bajísimas entonces todo eso te va generando una antipolítica en general y a eso le agrega el anticomunismo que es ancestral que viene de antes se va ahora cuando surge el MIR en el 65 cuando los generales más o sea bien digo lee la por ejemplo lee la el congreso socialista en Chillán que te dice que al final de los finales esto va a terminar siendo la destrucción del del estado burgués y de su aparato militar porque también te colabora la ultraizquierda te refuerza el anticomunismo ¿te fijas? entonces es muy difícil esto ¿y el Valle de la Miralda? lo que pasa es que los marinos por definición en general anticomunismo lo que pasa es que eso es un hecho más en los incidentes que ocurren con la escolta de Fidel Castro y son muy pocos los marinos a nivel de oficiales o sea Montero Montero el comandante jefe que yo te mencionaba es el que sigue hasta el final pero completamente superado por Merino y por los otros ahora a su vez tú tienes que entender que el año 67 se crea en Valparaíso la cofradía náutica ¿quién la crea? Agustín Edwards ¿quién está en la cofradía náutica? Cubillos y Kelly oficiales de la Merina en retiro ambos ministros de Pinochet después pero está Merino metido ahí entonces te fijas que ahí se va formando la mentalidad en general antiizquierdista en general y anticomunista en particular en el ejército más difuso en la fuerza aérea también acuérdate que en la fuerza aérea el MIR logró infiltrar a los suboficiales y había oficiales de la fuerza aérea completamente yandistas partiendo por Bachelet pero acuérdate que la fuerza aérea en el consejo de guerra de la fuerza aérea se interrogó más o menos al 10% de la institución sospechosa coroneles comandantes ¿y Carabinero? más raleado más raleado no Carabinero salvo estos generales que hicieron el ridículo en la moneda Allende le dice al general director ¿cuántos hombres tiene usted? y el general director le dice 50 es actual quiere los 50 carabineros de la dirección general ahí en centeno esos generales porque llegan dos o tres a la moneda están las imágenes a las ocho y media de la mañana cachan que le hicieron un golpe a los generales y los sacan de la moneda en unos carros Moac viejos y los llevan detenidos al club de carabineros antiguos que está en la calle 18 y después se van para la casa y desaparecen desaparecen de la vida pasan a retiro no los tocan a diferencia de lo que pasó en el caso de mínimas resistencias al golpe en el ejército donde el caso más notorio es el comandante del regimiento Talca que se llamaba artillería no botes chorrillo que yo lo conocí porque era compañero de mi suegro potencial en aquella época yo lo peleaba con una hija de coronel y ese coronel tenía compañeros de curso y uno de los compañeros de curso era este hombre Efraín Jaña Girón Efraín Jaña Girón era completamente constitucionalista y le toca el 11 de septiembre en Talca la provincia de Talca y el tipo se demora en tomar la intendencia al demorarse en tomar la intendencia el intendente socialista alcanza a arrancar hacia la cordillera con 10, 12 hombres para ir hasta Argentina pero en el paso se enfrenta carabinero en ese enfrentamiento muere un carabinero y todos los compadres de vuelta a Talca consejo de guerra hay que fusilar al intendente y el coronel como que se resiste al día siguiente llega Arellano Stern lo destituye asume el número 2 y se fusila al intendente y este hombre terminó 3 años preso este coronel y el otro caso que también lo conozco es que el comandante del regimiento Calama se demoró en tomarse la mina de Chukicamata entonces el número 1 y el número 2 pinochinchos de sospecha para afuera pero salvo eso nada más ¿viste? yo salí de la escuela militar el año 70 quise volver a mi colegio no me aguantaron el liceo alemán y terminé el colegio más cerca que era el liceo 11 en las condes yo vivía en las tranqueras con las condes el liceo 11 está al lado de la comisaría fui para allá y ahí me reclutó la juventud nacional que era el único lugar donde había juventud nacional ahí y en el liceo 14 que está el padre Hurtado hoy día ¿estamos? entonces a mí me tocó el 11 19 años como militante de la juventud nacional pero con una con una característica impresionante yo vivía en la casa de mi hermana mayor mi hermana mayor era casada con un diputado demócata cristiano Julio Montt Momber diputado en ejercicio partidario del golpe ¿estamos? pero no se me olvidó nunca el almuerzo de ese día donde mi cuñado dice nos dice a su cuñado y a sus tres hijos que eran muy cerca de mi edad ¿estamos? esto va para largo porque el símbolo del bombardeo de la moneda que no fue un objetivo militar es un objetivo político ¿estamos? entonces fue mi primer destello bueno así decirlo a mí lo que me cambió completamente es la chile cuando entré el pedagógico pero tengo pero tengo esa historia porque el bando número 5 véanlo algún día explica como 12 razones por las cuales se destituye Allende de las 12 razones la dictadura no comprendió salvo una el derecho propiedad entonces todos mis compañeros de la juventud no tuvieron problema alguno con la dictadura ¿te qué estáis? ¿no? es como lo que pasó con la declaración del 22 de agosto en la Cámara de Diputados se le acusa a Allende de estar violando la constitución y los que lo acusan tres semanas después no solamente violan la de Huellan ¿te qué estáis? entonces ahí ahí empecé yo mi vuelta y ¿para qué te cuento el pedagógico? yo he entrado un pedagógico y he intervenido militarmente todos los profesores primo-chitistas todos 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 habían echado todos pues era más pedagógico habían echado todos y mira las vueltas de la vía esos profesores como eran tan fundamentalistas empezaron entonces a los cabros me incluyo a empezar a leer otras cosas ¿de ahí? lo que pasa es que hay una mezcla porque el allendismo tiene que ver esencialmente con dos ideas que Allende intentó una alternativa a la marxista tradicional ¿estamos? y la segunda es el suicidio eso es lo que lo hace una cosa trascendente en la historia pero la la lectura de la unidad popular que tengo yo es de una profunda crítica por lo siguiente porque la unidad popular eran dos proyectos tú tenías el polo rupturista altamirano y garretón y el polo reformista radical y comunista Allende estaba con estos dos pero nos podía romper con los otros y nos podía romper con los otros porque los dos partidos eje el 90% de los votos de la OPE eran comunista y socialista eso se expresa muy bien en una rayada o en la lamea en esa muralla los socialistas y Mapu Garretón decían avanzar sin transar y en esa otra muralla los comunistas y radicales decían consolidar para seguir avanzando esas consignas reflejan una cosa un choque de fondo y Allende terminó solo 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 porque incluso en sus mensajes finales nunca nombra a la unidad popular además Mansuy lo saca en el libro pero ya yo lo había visto hay una cosa impresionante el sábado 8 de septiembre Allende le manda a los jefes de la OPE los partidos de la OPE 4 o 5 alternativas para salir del problema 1 negociación y concesión en la democracia cristiana 2 o 3 previsitos 3 seguir hasta el final la respuesta de los partidos de la unidad popular es impresionante primera pregunta rechazo segunda pregunta rechazo tercera pregunta rechazo cuarta pregunta rechazo propuesta ninguna sábado 8 de septiembre por eso que al final Allende toma la decisión del plebiscito solo salvo los comunistas que lo van a ver la noche del 9 de septiembre va a corvalar y volvía del tema y dicen ya estamos con usted y está hiper comprobado que esto iba a ser el martes 11 de septiembre en la técnica y Allende le cuenta a Pinochet que también lo visita el domingo el domingo 9 contado por Pinochet Pinochet va con su número 2 Urbina y Allende le dice generales ya vamos un plebiscito y ya Pinochet está firmado el timbre y cacha que Merino se va a lanzar el 11 o sea no tiene que hacer ninguna maniobra Pinochet se activa el lunes 10 llama a los generales de Santiago sesión secreta juramentada saca la espada de O'Higgins y lo hace juramentar yo creo que el mérito de Allende persona es que intentó después de cuatro campañas presidenciales una izquierda muy fuerte en Chile el Partido Comunista de Chile en la época que estamos hablando era el tercero de Occidente después de Francia y de Italia los militantes comunistas eran 160.000 el 10 de septiembre del 73 las juventudes comunistas eran 80.000 militantes o sea el Partido Comunista más impresionantemente fuerte organizado disciplinado entonces el mérito de Allende es haber intentado construir eso ahora en mi opinión fracasó porque estructuralmente no podía y no podía porque sus fuerzas principales estaban divididas en lo estratégico porque tú no puedes simultáneamente decir avanzar sin transar y aquí al lado consolidar para seguir avanzando ahora lo paraba ojal que su partido el Partido Socialista le abortó su plenado apoyado por el MAPU carretón y por una cosa chica que era la izquierda cristiana Bosco Barra entonces claro y segundo yo creo que ayer le tenía tomada la decisión a partir del 71 72 después del paro de octubre bueno él lo dijo en un discurso me sacaran de la moneda con los pies para adelante o sea si Allende por ejemplo llega a un acuerdo con Elwin el Partido Socialista se le va del gobierno esa es la amenaza al tabinano siempre dijo que no que hacía Allende con la mitad de su respaldo cuando Elwin le dice haga un gobierno 100% ministros militares la respuesta inmediata al tabinano no en ese sentido los comunistas en ese minuto eran más gradualistas porque estaban completamente ideologizados con una construcción del socialismo por etapas pero eso tiene una historia anterior porque la diferencia en la izquierda era a partir de los fines de los 50 fíjate los socialistas solo la clase obrera no capas medias los comunistas si con las capas medias esto viene de antes cuando se creó el Frente Popular el que creó el Frente Popular fue el Partido Comunista a partir de la Internacional Comunista que se juntó en Moscú en el año 35 y le dio instrucciones a todos los comunistas del mundo que el problema del enemigo principal era el fascismo y en consecuencia había que unirse con quien sea para parar el fascismo ese es el Frente Popular y se da en tres países Chile España y Francia ese modelo los socialistas no querían eso no querían estar con los radicales en el año 38 no querían votar por Pedro de la Reserva ahora 20 años después de los 80 se repite ¿por qué gana Allende? si la calla no cacha gana Allende porque triunfó la tesis comunista ¿por qué? porque la tesis comunista era la clase obrera de esos dos partidos más la pequeña burguesía el Partido Radical y si tú vas a los números si Allende no va con los radicales el 70 el presidente Jorge Alessandri los números ahí están 50 años ya todo el contenido que está por venir y en el que hemos estado trabajando síguenos todos los números que está por venir y en el que hemos estado trabajando